¿Qué tal gente? Bienvenidos a un episodio más de Resident Evil Revelations. Bueno, un episodio más y episodio final. Gente, nos lo terminamos por fin. En esta ocasión visitamos el Quindido, el tercero de los barcos Quind. Resulta que no había dos, sino que había tres. Y este Quindido es el último, que es donde se esconde Norman, el líder del grupo Beltro. Y ya sabéis lo que va a pasar, porque seguramente lo estaréis viendo en la miniatura del vídeo. Nos enfrentamos contra él, transformado en el boss final, el que yo he llamado el Tyrant Ilusionista. No os digo más y os dejo para que lo podáis ver por vosotros mismos. Aparte, cositas en la descripción, mi canal de Twitch y demás historias. Y sin más dilataciones, os dejo y espero que os guste con el episodio final de Resident Evil Revelations. Ah, claro. El Quindido. ¿Cómo está hundido? Ja, ja, ja. Ya me callo, ya me callo. Entonces tendremos que buscarla. Enterra a Grigian. Exacto. Tenemos la responsabilidad de llevar esta misión a buen fin. Corto y cierro. O Brian, yo ya no sé si eres malo, si eres bueno, si te han obligado a ser un poco malo y ahora te arrepientes. No lo sé, macho. Me está rayando la mente, ¿eh? Me está rayando... Hostia, lo que tiene ahí guardado. Hostia, lo Brian, que callado se lo tiene. Hostia, lo que tiene todo el mundo. Venga, levantad las manos. Venga, levantad las manos. What the fuck. Bueno, mira quién está aquí. El espectáculo ha terminado. ¡Qué hijo de puta! ¡Pero qué hijo de puta! ¡Oy, oy, 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 oy! Sí, este es más o menos bueno, coño. Este quiere que todo salga bien, al fin y al cabo, lo Brian. ¡Ay, el canoso como lo enganche! Como lo enganche, lo va a enganchar bien enganchado. Ah, que está... Hostia. Claro que está cerca de Terragrigia. Joder. Míralo, macho. De repente Resident Evil se ha convertido en un simulador de buceo. Buceo simulador. Queen Dido. Y tan hundido que está así. Es el Queen Dido. Sí, sí, ya lo he dicho yo. Es subnáutica, sí. Es subnáutica ahora. Resident Evil Revelation subnáutica. Un nuevo DLC. ¡Uff! ¡Qué bueno, macho! A ver. ¿Ya? ¿Manejo o qué? Vale. Por fin. Venga, va. Yo creo que te ponen directamente aquí en la puerta para que entres, se cierre detrás tuya y no puedas ver el exterior del barco. Verás. Ya no puedo salir. Me hacía una idea. No puedo sacar el cacharro este, ¿no? De lectura. No. Mira, aquí hay unos cartuchos. Dámelos. Que bastantes me han hecho gastar. Y no hay nada más, ¿verdad? Vale, pues nos vamos por aquí. Ah, que lleva el cortador este y todo. Tócate los huevos, macho. Ala. Puerta número uno abierta. Vamos para adentro. Hombre, lo bueno... Que aquí no me tengo que... No me tengo que volver loco con el escáner. De momento. Espera, 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 espera. Que ese bicho me huele... Me huele chungo, ¿eh? Me huele a muerte, a destrucción. Mírale, macho. Me huele a muerte y a destrucción. Hay dos puertas. Vamos por esta misma. Yo que sé. Si total voy a mirar las dos. Así que vamos primero por esta mismamente. Yo que sé. A ver. Mira los tiburones. Los tiburones. Ah, mira, pues es aquí. Primero, quiero decir. Vale. Pilla, pilla. A ver. La planta no puedo. Vale. Quieto ahí. Vale. Pues esto está examinadísimo. El bicho este es que no me fío de él. Ay, cuidado. Que abra la boca y me coma. Que en tierra es muy torpe. Pero aquí en el agua no sé yo sin fiarme, ¿eh? Vamos a ver. Hostia. Ah, loro, chaval. Despacio, despacio. Mucho bicho. ¿Tú tienes algo para mí, señor? Al menos murió siendo humano. Casi. Sí. Me pregunto si los cadáveres de la playa eran de Beltrón. Pues seguro. No sé si meterme por ahí. Ah, no puedo. Vale, vale. Pues nada. Pues seguimos. Ah. Ya, 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 ya. Me había hecho una idea, Chris. Pero bueno. Si me la quieres recordar, darme balas, darme balas. Morral de munición del fusil. De puta madre. Todo eso viene de lujo. Vale. Vamos para acá. Yo he venido por aquí por la derecha y seguimos por aquí. Aquí en los restos no creo que haya nada, ¿verdad? No. No tiene pinta, no. Vale. Mira, munición. Dámela. Ahora tenemos que arramplar con todo. Con todo lo que se pueda hay que arramplar. Ahí está. A ver. Tenemos munición del rifle. Tenemos esa historia. Pin, pin, pin. No sé qué. ¿Qué será? ¿Por ahí o por aquí? A ver. Vamos a abrir esta primero. A ver qué hay. Si es una sala cuadrada de estas que no tienen nada más que objetos. Eh. Hostia, pues parece que es por aquí. Ah. Tendré que activar algo para que se pueda abrir esto. Vale, vale, vale. Voy a ver si puedo restaurar la energía. Vale. Sí. Tú arregla lo que tú quieras. Como siempre que me dejas solo. Cabronazo. Que ya me encargo yo de los trapos sucios. Como siempre. ¡Oh! No vale, tronzo. No vale. ¿Qué coño dices? Si he girado a la derecha y lo tenía ahí. Que me lo he comido. Me lo he comido yo más a él que él a mí. En fin. A ver si me va a matar ahora el bichito también. Espérate. Antes de entrar. Quieta aquí. Quieta aquí, Jill. Quieta aquí, he dicho. Corre, corre. Corre. Que viene, que viene. Aquí no pasa, ¿verdad? Dime que aquí no pasa. Mira, granadas de estas. Vale, vale. Me da que me he dejado algo ahí. No sé por qué me da a mí, ¿eh? Vamos a mirar aquí. A ver qué hubiese. Pero, tío. Pero, pero. No es normal. O sea, te metes. Que no ves una puta mierda. Y te aparece y te come. Venga ya. Espérate, que ahora me voy a ir recto para acá. A ver qué hay. Por el suelo nada. Y si me meto aquí. Hay una gran masa. Solo hay una gran. Eh. Ponía examinar. Pero, ¿el qué? Eh, mira. Una granada de estas. Vale, vale. ¿Y qué puedo examinar? ¿Al bicho? Parece estar muerto. ¿Y eso es todo lo que me dices? Qué interesante. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Ah. Uf. ¿Dónde está? Venga, que se va. Corre, corre. Corre. Vale. ¿Dónde cogió la granada? Aquí, aquí. ¿La llevo equipada? No lo sé, la verdad. A ver, espérate. Frena aquí. ¿Dónde está este? Aquí no le veo. Corre, 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 corre. No sé dónde está. Mira, aquí hay balas. Seguro que hay algún objeto más. Pero es que me da miedo cruzarme con el bicho. Ah, viene por ahí. Vale, que va en círculos. Quiero pensar. Ahora doblo aquí, me lo cruzo y me come otra vez. Vale, vale. ¿Dónde está? Me puedo ir, me puedo ir, me puedo ir, me puedo ir. Corre, 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 corre. Bien. Mira, aquí tenemos munición de metralladora para empezar. ¿Algo más? ¿Por aquí? No. Vale. O le vamos a dar a esta movida. Eso es. ¡Hala! Luz activa. La puerta está abierta. ¡Cállate, cállate! Ya vuelvo. ¡Cállate! ¡Ay, que viene, que viene! Mierda. ¡Corre! Vuelve con Chris. ¡Tu puta madre, macho! ¿Qué me vais a poner? ¿Alguna sorpresita más? ¿Qué ha sido ese sonido? Ah, que está aquí el bicho. Espérate. Date la vuelta. No le veo. ¡Oh! Igual no tenía que haber gastado esa granada, pero... No me la quería jugar, la verdad. ¡Oh! Chris, podrías haber ido tú, macho, que siempre tengo que ir yo a todo, tío. No me parece normal que abro la puerta directamente. Ah, sí, vale, vale. Tenemos más munición. Nada. Nada, nada, nada. Vale. Pues subamos. ¡Oh! Venga. ¡Oh! Vamos a pisar tierrita firme. Voy a hacer como el papa, la voy a besar. Bueno, no, porque es metalosidado de un barco. ¡Oh, señor, por favor! Aún queda aire. Sí, sí. ¡Oh! Tierra firme, coño. Mira, Chris. Mira con la cara que te mira, Chris. Para mí que estás mintiendo. No lleva muerto mucho tiempo. Pobrecito. Este es de la FBC. Es de la FBC. Gracias. Eso lo he dicho yo ahora mismo. Chris. Vale. Antes de coger nada. Espérate. Echa un vistacico por aquí. Tato petado de cosas, ¿eh? Es impresionante. ¿Y por aquí hay algo? No. Joder, qué buitre, chaval. ¿Qué me das? Grabadora. A ver. Aquí el agente Darío Barioni de las Fuerzas Armadas de la FBC. Hora 19.48. Solicito que esta grabación se entregue al general Lansdale. Si el siguiente equipo la encuentra. Todos los miembros de mi equipo han muerto a manos del mismísimo diablo. No logramos recuperar el registro de vídeo. La misión ha fracasado. Beltro. No se quedaron sentados esperando a morir. Cuando llegó la FBC. Nos estaban esperando. Hostia. La venganza. Nos mantenía. Compina. Y ahí se acabó la grabación y se acabó todo. Vamos a ver. ¿Qué hay por aquí? ¿Algún documento? ¿Alguna historia para mí, para mi body? No, ¿verdad? Como siempre y de costumbre. Qué raro que por aquí no haya nada para escanear, macho. ¡Oh! Uy. Por favor. Qué bonito todo. A ver. Bueno, bonito. Depende. Igual este pasillo, tal como está ahora, con todo eso y demás, a Aníbal Lester sí le parece bonito. ¿Sabes lo que te quiero decir? Estoy viendo más gusanos de esos pesados ahí al fondo. Bueno, uno. Concretamente. ¿Por qué se pone esto tan oscuro? Vale. Me cago en su puta madre. ¡Oh! ¡No! Se te ocurra gastar magnum. ¿Por qué me lo marca? Mira. Mira el objetivo. Se pone rosa. Se pone rosa cuando alguien está vivo. ¿What? No sé. ¿Qué cosa más rara, macho? Pues nada. Cartuchos. ¡Oh! Este señor tiene algo para mí. Nada más. No hay ni una huella por aquí. ¡Qué raro! ¿Qué me das? Munición del rifle. ¡30 balas! Bueno. Ni tan mal. Oye. ¿Algo más? No. Vámonos. ¡Ay, ay, 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 ay. ¡Hola! ¡Hola! A ver. Mira, ahí tenemos algo para empezar. Ahí hay algo más. Algo más por aquí, por las zonas. No hay ni una huella, macho. Mira que me resulta extraño, ¿eh? Y toda esta gente, tío. Uy, 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 uy. Que también hay fantasmas aquí. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué oscuro! ¡Eh! Una huella. ¡Ajá, ajá! 25 de 30. Creo que llevo menos que en la otra partida. La otra partida me parece que yo iba a conseguir 28, 29, algo así. Los puedo examinar. Hasín Kadar, no sé qué. Siempre servirá la causa en que ya no sea yo mismo. ¿Y este otro? Ah, es el mismo. Espérate, espérate. Espérate. Registra este, a ver qué dice. Lidia León, no sé qué. Que nuestros hijos no crezcan en un mundo lleno de corrupción. Joder. Gilberto Leone. Solo su amor por Beltro igualaba a su amor por su esposa. Descanse en paz. Un montón de mártires por su causa. Sí, sí. Ugolino Baronío. 1961 tal. Fiel a Beltro y también un fiel amigo. Dios mío. ¡Hala! Mira este como ha acabado, chaval. Tenía fuerza de voluntad. Casi venció la mutación. Cáfertokus. Un mártir caído por la causa de Beltro. Ajá. ¿Esto lo he mirado? Ah, una granada. Bien, bien, bien. Viene, bien, bien, bien. Viene bastante, pero que bastante bien. Tenemos aquí un libro. Se puede leer. A ver. La divina comedia de Dante Alighieri. Una ofrenda a los muertos. Se ha subrayado un pasaje. Los hace aullar la lluvia como a perros. De un lado hacen al otro su refugio. Los míseros profanos se revuelven. La divina comedia de Dante Alighieri. Infierno. Canto 6. Ahí no hay nada. Hay algo garabateado en el borde de la página. Aquellos que dan su vida a la doctrina siempre caminarán por la senda con el gran Jack Norman. Pues yo me alegro. Pero me voy también, ¿sabes? ¡Hala! ¡Oh! Escenita. De vidiete. Escenita de vidiete. ¡Coño, el Carbos! ¡Está Carbos! ¡Salvo! El cuindido ya se encuentra muchos metros bajo el mar. No hay ninguna escapatoria ni posibilidad de sobrevivir. A menos que... El desgraciado este macho. Que se inyecta el virus. Está como una puta chiva. Está como una puta regadera. Se le va. ¡Veldra! En tu honor aceptamos nuestros errores y transmutamos nuestra carne como penitencia por nuestros pecados. ¡Ah! Se le va. ¡Ah! 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 Pero para ti, Morgan, jamás habrá descanso. Resucitamos de entre los muertos con crueldad y fuerza imputable. Está más loco que una cabra, chaval. Todas nuestras interacciones están aquí mismo. Debemos convertirnos en los guardianes de la verdad. Sí, los guardianes de la galaxia. No te jodes. ¡Que sea preciso! Te voy a dar yo guardián y medio ahora. Aunque va a ser duro, pero bueno. Jack Norman era el cabecilla de Beltro. Sí, sí. Tiene el vídeo que incriminaría a Lansdale. Escohetazo y para casa. Como al Sadler. Pues... ¡Hostia! Pues tengo un lanzacohetes. ¡Eh! Lo que pasa... Que hay un problema. Si yo me llevo el lanzacohetes... Tengo que dejar un arma. Y claro, el lanzacohetes tiene un tiro. Es decir, gasto un disparo y ya no tengo más balas. Y es un arma menos que llevo al combate. Ahí está la movida, macho. Ahí está la movida de lo que hacer o lo que no hacer. No lo sé. Voy a echar un vistazo por aquí, por la habitación y me lo pienso. A ver, Chris. Por favor. Tenemos balas. Tenemos aquí algo. ¿Algo más? No hay huella. No hay nada. En la pantalla esta, quizás. ¡Eh! Ah, vale. Es esto, coño. Dame, dame de to. ¡Eh! El vídeo se grabó aquí. No me digas. ¡Joder! Son los reyes de la obviedad, macho. La madre que los parió. A ver... Cargador largo, uno. Cargador largo, cuatro. Crítico, uno. Disparo cargado, dos. Es que la mano no la voy a dejar. Lo siento. Disparo cargado. ¿Dónde está? Ah, es para la escopeta, que ya le tengo uno puesto. Vale, vale, vale. Crítico. Le pongo el crítico a la esta. Se la cambio por la cadencia. Si, total, va a disparar un poquito más lento, pero yo creo que cuantos más críticos, mejor. Digo yo. Crítico, daño, uno, dos y tres. El rifle, al rifle, cadencia de tiro más treinta. Le ponemos la de sesenta. Si es que dispara muy rápido ya de por sí. Crítico, treinta. Daño, sesenta. Que es el mismo que este. Ah, no. Es uno más. Voy a cambiarle la cadencia de tiro. Yo qué sé. Ya que está ahí, se la ponemos. Va a parecer una ametralladora en vez de un rifle. Y la escopeta... No, a la escopeta no le voy a cambiar nada. De eso nada, macho. A la escopeta no le cambio nada. Le podía poner el tiro cargado, pero es que... Le saco más partido a esta mejor, a la de impacto cercano. Así que... Creo que me voy a ir así. Mira lo que tengo aquí. Pero es que tengo un cohete o dos. Creo que tengo uno nada más. De un solo uso, sí, si lo pone ahí. Lo que no sé es si este bicho morirá de un disparo. Yo creo que no. Yo creo que no. No sé qué hacer, macho. No sé qué hacer, tío. Yo creo que me voy a ir así. Lanzacohetes estaría bien, pero... Es que no sé si lo va a matar de un disparo o qué va a pasar. No te preocupes. En la sala de la lucha está la caja de armas. Y puedes cambiar el arma siempre que lo necesites. Anda, perfecto. Pues espérate entonces. Que si puedo cambiar de arma en el combate, voy a dejar la escopeta, por ejemplo, y me llevo esto. Lo gastamos contra el desgraciado este y luego cambio y ya está. Vale, vale, vale. Pues habrá que pegarle un tiro. Él mismo se lo ha ganado. Bueno... ¿A que sí, Cris? ¿Tú qué opinas? ¿No nos cuentas nada? No sé si habrá algo por aquí. Una huellita o algo. Bueno... Oh, venganza divina, dice. Venganza divina. Será desgraciado. La temida de todo aquel que lea, cuanto a mis ojos fuera manifiesto. Lo que tú digas. Bueno... Que se viene, que se... Mírale dónde está. ¡Muere, hijo de puta! Ah, mira. Sí que es verdad, sí. Que tenemos aquí una cajita de armas. ¡Anda! ¡Mira dónde hay una huella! ¿Le puedo pegar un tiro y se acabó el juego? No perdía nada por intentarlo. Efectivamente. Esta maquinita contiene la verdad. La verdad que puede acabar con tu mascarada. Pues muy bien. ¡No lo has perdido! Ahora es mío. ¡Ja, ja, ja! Corre, cógelo. ¡Cógelo! ¡A la PDA de Norman! ¡Cómeme los huevos! ¡Huye con las pruebas de la PDA! No voy a poder huir, pero bueno. Habrá que hacer el paripé. ¡Alto! O mi madre dispara. Morgan, contempla el terror que has desencadenado. Completamente loco. También es verdad que este bicho... ¡Uf! Da respeto, ¿eh? ¡Uf! ¡Qué mierda de precisión, macho! ¡Qué mierda de precisión! Dos muertes. Las del bichito troll. No tenía otra cosa que hacer con su vida. Nada más que trolear. En fin. Vale, guardado. Vamos a darle al siguiente. Vamos a darle al bicho. Pero bien dado. ¡Venga! Joder, a las siete menos veinte. Están luchando aquí. El semi-tyran este. ¡Hostias! ¡Histos! ¡Qué cabrón, chaval! ¡Qué mal rollo de bicho! Espérate. Pilla. 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 Recarga. Pilla. 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 Joder. Cuidado, cuidado. Que viene, que viene. Derrota a Norman. Ya, ya. Hombre, no me voy a quedar aquí. ¿Dónde está? ¡Toma! Apareces por la retirada, eh, cerdo. No puedo ver. ¿Dónde está? Mierda, es como una bola de discoteca en mi cara. Cuidado, cuidado. Bueno, le decimos adiós a la Magnum, que la fuerza la acompañe. Mierda, me ha pillado recargando. ¡Ah! ¡Hala! Que salen veinte mil, espérate. Recarga, corre. A ver. La venganza no ha consumido. Coño, es que con el rifle es complicado, eh. Espérate. No habrá por aquí balas, ¿no? De la Magnum o algo. Estaría bien. No pierdas la confianza. No hay uno. ¡Joder! Con el rifle es complicado hacer eso. Espérate. Un segundo. Corre. Vamos a ver. Vamos a cambiar la Magnum por mi queridísima escopetica. Me has pillado unas cuantas veces, pero ahora no me vas a pillar. Venga, va. Haz el teleport ese que tanto te gusta. ¿Dónde coño vas? Flipao. Te gusta mucho ser un flipao de la vida, eh. ¿Dónde estás? Toma. Pilla. Cabrón. ¿Te gusta mi escopeta? ¿Eh? ¿Te gusta? ¿Dónde estás? Vaya, por Dios. Esta vez no le he pillado bien. Por cierto. Que se me olvidaba hacer esto. Oh, fuck. ¡Logro! Investigación completada. Escanea todos los tipos de enemigos. Vale, perfecto. Sí, sí. ¿Dónde está? ¡Ay! Recarga, corre. ¡Uy! ¡Qué cabrón, macho! ¿Cómo te la juega? Vale. Vale, eso no hace nada. Lo que hace es el que va a aparecer ahora. ¡Hala! ¿Quieres que te pegue un cohetito? Señor. Si quieres te regalo un cohete, eh. ¡Hala! Eso no me lo esperaba, la verdad. Espérate. ¡No me lo puedo creer! ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¿Quién me mandaría a mí? ¡Qué manera más tonta de gastar el cohete, la virgen! ¡Ay, que está detrás! Bueno. No pasa nada, supongo. Eres muy pesado, eh. Es que ahora placa y todo. Ahora se crea un jugador de rugby, macho. ¡Toma! Es que no le puedo dar en el corazón. Si se pone de esa posición... Corre, escaneale otra vez. Me cago en su... ¡Ganea! ¡Se ha quedado parado! ¡Ay, vale! Podía haber hecho algo. Podía haber hecho algo... Algo grave. Espera. ¡Y... ¡Placa! Te ha gustado, eh. Te ha gustado. Yo lo sé. Espérate, espérate. Cartuchos. ¡Joder! Es que pone la mano por medio. El desgraciado. Corre, coge esta planta. ¡Joder! Es que no solo es pesado, también es duro, eh. Flipas. A ver, mira el Chris. Anda que se complica, ¿sabes? Paca, paca, placa. ¡Corre, corre! ¡Placa! ¡Oh, fuck! Cambia, corre. ¿Dónde está? Ah, estaba detrás mía. Vale, perfecto. ¡Perfecto! ¿Cuándo vas a morir? Me haría mucha ilusión saberlo. ¡Y... ¡Placa! Es duro de pelotas. Es duro de pelotas. Buah, me pilló. Pero bien, además. Canea le corre. A ver si me da una planta. Una planta. Sí, vale. Vale. Chris, tú tienes otra por aquí. Míralo. Vale. Se me está gastando la escopeta, lo cual no es bueno. No le he pillado. Me cago en la puta madre. ¡Uy, qué rabia me puede dar cuando hace eso! ¡Uy, qué rabia! Cuidado, cuidado. Bueno, ¿te mueres? ¿Muerto? ¡Oh! Cómeme los huevos. Cómeme los huevos, calvo. ¡Oh! ¡Oh! ¡He hecho... Todo terminado! ¡Al fin... ¡Puedo morir! ¡Puedo morir! ¡Hala sí, vete a tomar por culo y muérete ya! ¡Que eres muy pesado! ¡Me has esquivado el lanzacohetes y te he reventado igualmente! ¡Pedazo de desgraciado! ¡Oh! ¡Señor! Así es como Morgan trata a sus amigos. Así de bien los trata, sí. Espero que muerto encuentre la paz que no tuvo en vida. Y a ver, ¿qué nos revelan por aquí? Y al medio de propagación... ¡Calvo! El crucero lleva un vehículo aéreo no tripulado. Con él podrá cumplir el objetivo. Muy bien. Quiero ver la mercancía. Hostia, la mercancía, chaval. ¡Lipas! Haciendo negocios aquí. Negocios turbios, ¿sabe? ¿Quién iba a pensar algo así? Los despreciables terroristas reciben la inestimable ayuda del venerable comisionado de la FBC. Mírale el cabrón. Hay que ir a por él y pegarle dos hostias, riendas. Os acabamos de pillar, chavales. Es muy poco probable que consiga salir de esta. Está claro que he subestimado a la BSA. Y quizá también a usted. Encontramos esto en un lugar situado en las afueras de Taragrigia. Ya lo hemos analizado. Así que es todo suyo. Director O'Brien, seguro que entiende nuestro dilema. Sin el pánico de Taragrigia, las ignorantes masas no conocerían la amenaza que yace frente a ellos. Sí, tal vez tenga razón en lo que dice. Nadie tiene derecho a detenerme. El mundo necesitaba mi liderazgo. Todo era por una causa justa. Uy, 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 uy. Como cuando dijo, abandonad toda esperanza a los que entráis aquí. Pero yo no soy Dante. Y usted no es Virgilio. Con dos cojones o Brian. Queda usted un relevado de su cargo de comisionado de la FBC. ¡Ole! Y además de eso, lo voy a poner bajo arresto por conspirar junto a Beltro en la planificación y ejecución del pánico de Taragrigia. ¡Ole! Con el debido respeto, director O'Brien. Creo que la BSA está cometiendo un error muy grave. Sí, seguro. Tú sí que eres grave. Tú sí que estás grave de la cabeza. Hostias. Pantallazo blanco. Episodio 12. Hundido. Fin. Fin el humano. Bueno. Manda una A, pero total. ¡Logro! Tormenta disipada. Supera los episodios 10 al 12. Vale. O sea, terminar el juego. ¿Me darán otro? Ah, pues no. Siguiente, por favor. Rango una A como mucho. Bueno, una B. Tócate los huevos. Piezas de personalización Vengador 2 para la campaña. ¡Oh! Por escanear a todos los enemigos. Bien, 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 bien. Superar episodios 10 al 12. Niveles 18 y 20. Y fase adicional desbloqueados. Fase adicional. ¿What? Siguiente. ¿Y qué pasa? Pantallazo blanco. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bonito todo! ¡Qué azul! ¡Qué... ¡Oh! Maravilloso. Al fin sabremos qué sucedió en Tarragregia. Sí, pero el precio ha sido alto. La BSA tendrá que someterse a examen. La tormenta ya ha pasado. ¿Cuánto durará la calma? Pues poco, Jill. Parece mentira que no sepas a todo lo que has tenido que pasar a lo largo de la saga. Tras el arresto del Morgan Lashdale, la FBC fue disuelta y no sé qué ponía. De sus agentes y recursos se asignaron a la BSA. Ah, transferidos. Vale. La BSA fue reestructurada como una organización contra el bioterrorismo. Bajo el auspicio de las Naciones Unidas. Muy bien. La nieve. ¡Coño, que están vivos! Llenos de mierda, pero están vivos. ¡Anda! Kacen Lamley es ahora uno de los líderes de la BSA en la rama de África del Este. En gran medida gracias a sus logros en Banco y Nenmaki. Quinn Zetsman, que continúa rechazando un ascenso, sigue trabajando en el cuartel general de la BSA en el departamento de I+. Pobrecillos, coño, que son unos héroes. ¡Parker, tío! Si estás vivo, hombre. A este habrá que verle en el futuro, a ver si sale en alguna entrega o algo. Parker Luciano inflayado a la deriva en alta mar en el Mediterráneo. Cerca de la República de Malta y fue rescatado. Muy bien. Tras un mes de tratamiento médico, Parker recuperó su puesto como agente. Del Cuerpo de Operaciones Especiales del Cuartel General de la BSA. Muy bien, muy bien. Ese cuadro, tíralo o córtalo al medio, macho. El desgraciado. Clifford Brian decidió asumir la responsabilidad de sus acciones y dejar su cargo de jefe de la BSA. Bueno, coño, por lo menos... Digamos que reconoce los errores, el hombre. Adiós, chavales. Mira, ni siquiera se pone en posición de saludo. En la actualidad es asesor de la BSA y escribe una novela de detectives. Desde la comodidad de su propia casa. Sí, digamos que se ha prejubilado, entre comillas. ¿Qué? Ah, ya sé lo que es esto. En cuanto a Jill y Chris... No tienen ni idea del terror que les espera. Eso era la mansión del DLC del Resident Evil 5. Sí, señor. Perdido en un mar de pesadillas. ¡Oh! Resident Evil Staff. No sé qué, no sé cuánta. Bueno, gente. Un jueguecito más terminado. Este Resident Evil Revelations. Después de la salida del 4 y el 5 y tal, sí que fue un Resident que me recordó bastante a lo que fueron los orígenes del juego. O sea, de la saga, perdón. Un poquito, ¿eh? No es que sea aquí Resident Evil 1 o 2, ni mucho menos. Pero es un Resident Evil que está bastante bien. A mí la verdad que me gustó mucho y que lo he disfrutado mucho al volverlo a traer. Gráficamente se nota que es un juego que viene de una portátil. Eso se lo tenemos que dar. No queda más remedio. La traducción en el castellano a mí me gusta. Hay mucha gente que la odia a muerte. A mí la verdad que me gusta bastante. En cuanto a duración está muy bien. Especialmente si le añades el modo infierno. Y si juegas el modo asalto. Duración está bastante, pero que bastante bien. Y en historia, pues oye. Ahonda un poquito más, cosa que está bastante bien. Vamos a ver qué sale al final de los créditos. 12 Software, Story Riders, Sirogumi Inc, Proge, no sé qué, Jazz Cause, Binari Sonori, The Scene Music Group, no sé lo que pone ahí, Polet Towing o algo así, tal, 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 tal. Madre mía, madre mía. Capcom All Staff. Vale, Capcom. Muy bien. Sí señor. A ver la postcréditos esta. Estará por ahí Jill tomándose un cafelito o algo. Ah, pues no, no parece Jill, ¿no? O igual sí, se ha vestido muy elegante, yo que sé. ¡Eh, Jessica! La organización permite que tiren a Morgan a la basura. Así es la vida. Encárgate tú de rellenar el informe. ¿Qué, qué? What? A propósito. ¿Por qué salvaste a Parker? ¡Ah! Por el alma de la burra. La BSAA no es tan inútil como pensaba. O sea, este es malo al final. Esa debe ser emocionante. Yo diría que la diversión acaba de empezar. Qué hijos de su madre, chaval. Impresionante. No puedo decir más. Me he quedado loquísimo. Me ha dejado el culo rotísimo. Lo que acabo de ver. La verdad. Me cago en su puta abuela, chaval. Muertes 8 en total. Bueno. Espérate, logro. Orillas del purgatorio. ¿Supera el nivel de dificultad normal o superior? Bien, 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 bien. ¿Algo más? ¿Algún logro más? Sí, otro más. Bosque oscuro. ¿Supera el nivel de dificultad fácil o superior? Vale. Y ya está. No creo que me den ninguno más. No. ¿Supera el nivel de dificultad fácil o superior? ¿Piezas de personalización? Disparo cargado 3 para la campaña. Vale. ¿Supera el nivel de dificultad normal o superior? Hidra. ¡Oh! Hostia, qué pintorro tiene eso, chaval. Flipas. A ver. Guardando. Ah, me han dado un par de cosillas. No está mal, oye. Datos guardados correctamente. Felicidades. Si guardas los datos ahora, podrás iniciar nueva partida en la que conservarás tu equipo actual. ¿Quieres guardar? ¡Hombre! ¿Pero qué pregunta es esa, por favor? Ahora mismo, guardo. Por supuesto. Sí, señor. ¡Hala! Siguiente. A ver con qué nos encontramos. Pues con el menú principal. Se ha agregado la opción trajes al menú de campaña. A partir de ahora podrás elegir el traje de los personajes. Vale. Eso está bien. Y ya está, ¿no? Bueno. Bueno, bueno. Bueno, pues nada, gente. Otro jueguecito más terminado. Resident Evil Revelations. Completito. Nos queda probar el modo asalto. Que eso se vendrá un poquito más adelante. Y si queréis, puedo incluso empezar la campaña en modo infierno. Eso sí, voy a usar las armas. Las que tengo. Por supuesto. No voy a ir con armas de cero, ni mucho menos. Porque ya el modo tiene que ser jodido como para hacerlo directamente de nuevas. O sea, yo voy a usar mis armas. Pero si queréis, se vendrá el modo infierno. Así que nada, people. Lo dicho. Un verdadero placer haber compartido otro jueguecito más con vosotros. Se vendrán más. Por supuesto. Ya lo sabéis. No hace falta que lo diga. Así que nada. Un verdadero placer. Y nos veremos muy, pero que muy, prontito. Y nada más, gente. Hasta aquí nos hemos terminado Revelations por fin. Ya habéis podido ver el combate épico contra Norman Transformado. El que yo he llamado el Tyran ilusionista. Vuelvo a repetir por el tema este de que hace como ilusiones ópticas. Se teletransporta, se multiplica y demás historias. Y se ha dado bastante, pero que bastante bien. Y nada, hemos visto también las revelaciones de las escenas finales. Y esa escena postcréditos que nos deja en vilo. Para ver si veremos a estos personajes de nuevo en alguna futura entrega. Y por mi parte, gente, nada más. Ha sido un verdadero placer poder compartir otra serie más con vosotros. Si queréis, también os traeré algún capítulo del modo Asalto. Modo que ya he probado y que me ha gustado bastante. Nada más, people. Repito, un verdadero placer por mi parte. Otra entrega más de Resident Evil por aquí, por el canal. Y nos veremos con más cositas en breve. Ya sabéis que en la descripción tenéis muchas cosas interesantes. Nada más por mi parte, gente. Ya sabéis que podéis comentar, suscribiros si sois nuevos. Darme un pedazo de like como una casa que me ayuda un montonazo. Y nada más. Cuidaos en la carretera, como digo siempre. Y hasta otro vidriete. Chavaletes, kuguitas.